Sí, bueno, muchísimas gracias, son 60 los alumnos que han finalizado el programa y bueno, felices, contentos, un placer poder volver a estar en Yacuy y volver a Tartagal y espero que esto sea el comienzo de muchas capacitaciones más la idea es poder estar el año que viene en un montón de comunidades y nada, simplemente agradecido, agradecido al municipio, agradecido a la provincia, UNICEF quien es que proporciona el recurso y agradecido a los profesores de la fundación que tuvieron 14 días durante 10 horas por día capacitando a toda la gente Bueno, usted destacaba justamente que por lo general siempre son la mayoría de mujeres se han sumado muchachos y eso está bueno también destacar Bueno, eso es fantástico, la verdad que los varones se integren que puedan también aprender a toda la parte gastronómica que pueden ayudar en su casa, en su familia, sus hermanos, su mamá hemos tenido una convocatoria aproximadamente de 10 hombres así que bueno, felices por eso, ¿no? Bueno, y ahora van a Tranquitas, ¿no? Sí, mañana vamos a comenzar en Tranquitas, esta tarde ya llevamos todo el equipamiento y ya mañana jueves comenzamos la capacitación hasta el 3 de diciembre ¿Algo muy similar también, con mismas horas, mismos días? Sí, son 14 días, son 3 turnos, 20 personas por turno vamos a trabajar sobre, muy parecido al tema de las recetas ya que estamos en la misma región y trabajar sobre el módulo alimentario que es lo que nosotros hacemos hincapié porque ellos reciben el módulo y seguramente haremos cosas nuevas porque en Tranquitas hay mucho cítrico también hay muchas plantas de cítrico y trabajaremos sobre eso Yo soy de Cabra Corral del Diqué, de Salta, unos 70 kilómetros más allá le contaba a los chicos que la distancia para mí es complicada por mi familia porque todos están allá y realmente ellos me hicieron sentir como si estuviera en casa me trataron muy bien todos los días preguntándome, profe, ¿necesita algo? quería que le lavemos la ropa porque no tenían... fueron geniales, me sentí como si estuviera con mi familia un lindo grupo hermoso, los 3 turnos fueron hermosos lo que puedo explicarles, digamos que desde el primer momento que vi, hice las entrevistas me trataron muy bien excelentes personas todos y siempre preguntando si necesitaba algo ¿sí? ¿ahora van a trabajar en Tranquitas también? sí, mañana comenzamos en Tranquitas esta tarde ya estoy llevando todo lo que es los elementos de trabajo nuestro las cocinas, las mesas, todo eso bueno, ahora están sucias, pero ocuparon recién y mañana a la mañana estaríamos comenzando ya en Tranquitas ¿cuánto va a durar también? ¿algo parecido? tiene una duración de 15 días de lunes a sábados tenemos 3 turnos mañana, tarde y noche con duración de 4 horas de 3 horas, perdón, de cada turno v 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 Gracias por ver el video.